Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Cádiz fue solicitado en extradición en 2019 por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde el pasado 8 de marzo el expresidente Hernández fue declarado culpable por tres delitos de narcotráfico. El expresidente 2014-2022 fue acusado de conspirar para importar toneladas de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. Entre 2004 y 2022, este miércoles, el juez dictará la condena y corre el riesgo de recibir cadena perpetua. Medio centenar de hondureños han sido extraditados hacia el país norteamericano. Por quien la Secretaría de Seguridad ofrecía una recompensa de un millón de lempiras con información que condujera a su detención. La seguridad informó que la captura deriva de un requerimiento judicial que emitió un juzgado el 21 de marzo de 2022, a petición del gobierno de Estados Unidos, donde Cádiz Hernández, alias Cubeta, le presentaron cargos de tráfico de droga y tráfico de armas. Un socio del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en Nueva York, se trata de Mario José Cálix, alias El Cubeta, entregado a agentes estadounidenses en el aeropuerto de Palmerola, 50 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El presunto narco de 42 años estaba preso desde junio en el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía en la capital. Fue solicitado en 2019 por Estados Unidos por tráfico de drogas. El día de su arresto, el gobierno indicó que Cálix pertenece a la estructura criminal del expresidente Hernández, extraditado poco después de terminar su mandato. La entrega de Cálix probablemente sea la última desde Honduras a Estados Unidos, ya que ocurre una semana después de que la presidenta izquierdista Xiomara Castro pusiera fin al tratado de extradición entre ambos países. El acuerdo de extradición ha permitido la entrega de medio centenar de traficantes hondureños a Estados Unidos desde 2014. Según los términos del tratado, dejará de existir el próximo 28 de febrero. La oposición acusa a la presidenta de eliminarlo para proteger a miembros de su gobierno y de su familia, envueltos en denuncias de vínculos con narcos. Mario José Cálix, alias Cubeta, de 42 años, ex vicealcalde del noroccidental municipio de Gracias, quien pertenece a la estructura criminal del exmandatario. Fue capturado en el departamento de Olancho. El imputado fue trasladado a la capital donde en las próximas horas será presentado ante la instancia judicial que ordenó su captura. La recompensa que ofrecían era de 40 mil dólares. Esta persona, alias Cubeta, pertenece a la estructura criminal del expresidente constitucional de la República de Honduras, Juan Orlando Hernández Alvarado, y su hermano Tony Hernández. ¿A quién le pertenece esta finca donde fue encontrado el solicitado de extradición? Es una información que no podemos verificar en este, dar en este momento. Se está investigando, pero por el momento no tenemos mayor información al respecto. Cualquier otra información que salga sería especulación. El proyecto de la política nacional vinculada a estas estructuras criminales que lidera Juan Orlando Hernández Alvarado, y también, ministro, si hubo la participación ciudadana, esto para poder dar con la captura de esta persona. Bueno, sabemos que la estructura de Juan Orlando Hernández fue descabezada, el cuerpo sigue operando. Recordemos que alguna institucionalidad del Estado fue instrumentalizada, y seguimos realizando investigaciones al respecto. Cuando tengamos resultados, se harán las capturas necesarias, y ustedes serán informados, así como la opinión pública nacional e internacional. Cabe resaltar, Sánchez informó que la Policía Nacional ofrecía un millón de lempiras por información sobre el paradero de Cálix Hernández. Extraditable Mario José Cálix Hernández, alias Cubeta, por quien la Policía Nacional ofrecía una recompensa de un millón de lempiras. Cálix fue vicealcalde de Gracias Lempira, y es solicitado en extradición por Estados Unidos en el gobierno anterior. Enfrenta cargos de narcotráfico. Han escuchado los argumentos de la defensa técnica. Igualmente se han establecido en esta audiencia los elementos de prueba que fueron enviados por el Estado y luego haber revisado toda esta argumentación. El juez de extradición de primera instancia ha resuelto conceder la extradición. Recordando lo que ha pasado con Mario Cálix Hernández, alias Cubeta, el ex vicealcalde de Gracias Lempira, fue capturado, escuche bien usted, el 21 de junio del 2024 en una zona montañosa de Olancho. Es señalado por la justicia estadounidense como un socio clave en la estructura de narcotráfico, liderada por el expresidente Juan Orlando Hernández. El proceso de extradición, la solicitud de extradición de Cálix emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York data del 2019. Así que mucha atención porque en la Corte Suprema de Justicia están brindando declaraciones sobre este extraditado. Cubeta fue solicitado en extradición por los Estados Unidos y según las autoridades de seguridad, la solicitud fue emitida en el año 2019. Mario Cálix fue ex vicealcalde del municipio de Gracias Lempira. Aquí lo que hay que ver es que se le está violentando a un ciudadano hondureño el debido proceso. ¿Y por qué me refiero yo a que se le está violentando el debido proceso? Porque no presentan una prueba, no presentan elementos probatorios para decir la participación o no, porque el autocordado y los tratados que ha firmado el Estado de Honduras no le garantizan al con nacional que se le van a respetar el debido proceso. Y lo hemos visto con los otros 32 personas hondureñas que se les ha violentado el proceso en Estados Unidos. ¿Cómo reacciona ante lo dicho por parte del secretario de Seguridad que dice que el señor Cálix en su momento cuando fue ex vicealcalde utilizó de su poder político para frenar la extradición que ya había llegado anteriormente? Me parece de pleno desconocimiento de parte de él porque la ley de municipalidades ya establece cuáles son las atribuciones del vicealcalde. Creo que para todos es sabido que la figura del vicealcalde en nuestro sistema político nacional es meramente una figura decorativa y que su único ejercicio es cuando el alcalde no se presenta, el toma poder. Además, que mi representado era el vicealcalde de un pequeño pueblo en el occidente del país donde se ejercía poco o casi ningún contacto con las esferas políticas de nuestro país. ¿Sobre los vínculos con la familia Hernández? Le puedo decir yo que en un lugar tan pequeño como Gracias todos nos tenemos a conocer y en algún momento pues sí hubo comunicación pero no más allá de la evidencia. ¿Esa cercanía no pudo haber hecho o provocado que tuviese ciertas canonjías al momento de ser extraditano? Es que eso más bien resulta hasta chistoso que lo comenten porque la orden de arresto está desde el 2009. Eso es muy imposible que haya pasado. Este gobierno tuvo dos años y medio esperando capturarlo y tampoco lo habían podido capturar. Que lo mencione es más bien es un argumento muy pobre y muy poco real. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.